Como podréis comprobar este vídeo va a ser un vídeo muy diferente a lo que habitualmente hago en el canal básicamente porque este vídeo es un mensaje pues para vosotros, para los suscriptores que estáis siempre viendo mis vídeos, que los veis hasta el final y que bueno, que muchas veces me escribís y me pedís cosas o me mandáis ánimos y bueno, es un vídeo que ya hacía tiempo que quería hacer porque quiero contar cosas mías, cosas que me han ocurrido y cosas sobre el canal que creo que os van a interesar y que ya os digo, quería haberlo hecho mucho antes pero en la última semana han ocurrido unas poquitas cosas que me han hecho acelerar el proceso de este vídeo para contarlo. Bueno, lo primero que quería comentar es que bueno, si veis mi canal y veis el número de suscriptores a día de hoy, a finales de agosto de 2021, tengo 93.000 suscriptores muchos me felicitáis en comentarios por haber alcanzado un número tan alto de suscriptores en prácticamente menos de dos años, de hecho dentro de un mes se van a cumplir dos años de la subida de mi primer vídeo al canal. Vale, voy por partes. El número de suscriptores que veis no es real. Y no, no he comprado suscriptores porque muchos me escribís y me decís no entiendo cómo tienes tan pocas visualizaciones en los vídeos, en determinados vídeos, teniendo un contenido que les gusta mucho, me dicen tu contenido es muy bueno, no entiendo por qué no tienes más visibilidad. Bueno, la calidad de mi contenido es algo que debéis decir vosotros, no yo. Ya sabéis que siempre intento aportar, enseñar, trasladar información y contenido que creo que es útil para todos vosotros. Entonces, ¿qué explicación tiene que haya 93.000 suscriptores y prácticamente mis vídeos, después de haberlos publicado al cabo de un mes, de media tengan 1.500 o 2.000 visualizaciones? Os lo voy a explicar. Yo tengo un vídeo que se llama Cómo tener una voz bonita en 10 segundos que a día de hoy tiene 2.800.000 visualizaciones. Es una barbaridad. Os voy a ser sincero cuando hice ese vídeo. El vídeo fue en respuesta a un vídeo de Guillermo Morante, que debo decir que no tengo nada en contra de Guillermo Morante, creo que hay cosas que las enseña muy bien. Y bueno, lo hice porque creía que yo tenía tres consejos, tres pasos para hacerlo, diferentes a los suyos. Entonces, lo hice por eso. Os soy sincero también, es decir, era un poco subirme al carro. Así que, Guillermo, gracias y perdona si te ha molestado mi vídeo. Pero creía que era una buena manera de que el canal pudiera arrancar de una manera, bueno, un poquito mejor. De hecho, el vídeo comenzó a funcionar muy bien un año después de su publicación. En ese sentido, pues bueno, sí que es verdad, porque lo hacemos prácticamente toda la gente que estamos en YouTube, que seguimos un poco la tendencia de vídeos que funcionan muy bien. Entonces, en ese sentido, Guillermo lo hizo muy bien en su momento, tiene, creo que en ese vídeo, unos 10 millones de visualizaciones. Y, por cierto, cuando tengáis que toser, esta es la mejor manera, no pegando tosidos súper fuertes. En ese sentido, pues bueno, me subí un poquito al carro y ya está. Ese vídeo a mí me ha traído, si no me equivoco, unos 70.000 suscriptores. Eso hace que mucha gente se suscriba a ese vídeo simplemente por ese vídeo, pero son personas que nunca más vuelven a ver un vídeo mío. Y son personas suscritas a un canal que ya no van a ver más, simplemente por un vídeo. Bueno, eso son costumbres y dinámicas del público que quiere suscribirse a un canal solamente por un vídeo que les ha gustado. Bueno, yo creo que tienes que suscribirte a un canal cuando realmente te gusta todo lo que hace o la gran mayoría de cosas que cuenta, no solamente por un vídeo. Porque la gracia de suscribirse es que tú recibas notificaciones o estés al tanto de las cosas que hace. Bien, entonces, si quitamos esos 70.000 suscriptores a los 93.000, contamos con, yo diría que mi canal cuenta realmente con unos 23.000 suscriptores reales. No estoy desmereciendo ni diciendo que toda esa gente no lo haya hecho bien suscribiéndose a mi canal. Pero bueno, creo que los que realmente están interesados en mi contenido son esos 23.000. Eso que va a provocar dentro de poco, bueno, pues que quizás llegue a los 100.000, lo cual pues es una alegría, pero también con ese punto de decir, bueno, no son del todo reales. No es todo el mundo que se ha suscrito que ve mis vídeos. Bueno, entonces yo considero que sois 23.000 en total o 20.000 o una cosa así. Por eso yo lo que os quiero pedir a todos los que dais likes a mis vídeos, que veis mis vídeos hasta el final o veis una buena parte del vídeo, que comentáis, os quiero pedir el favor de que compartáis esos vídeos que creéis que pueden ayudar a otras personas. Vídeos de dicción, de respiración, de locución, de doblaje, que lo compartáis. Que realmente mis vídeos lleguen a personas que sí que quieren o que les puede interesar mi contenido de una forma continua. Porque hay mucha gente que me va descubriendo y que se suscriben y que me escriben porque no te he descubierto antes y yo, bueno, pues porque YouTube también tiene sus algoritmos, su red neuronal y a veces, pues, YouTube tiene su manera de recomendar vídeos a los usuarios. Así que os pido el favor de que siempre que haya un vídeo que creáis que pueda ayudar a alguien, que lo compartáis. Es algo que no suelo pedir en los vídeos. Siempre pido que os suscribáis, que le dejéis like, que comentéis. Pero, por favor, compartid esos vídeos que creéis que puede ayudar a otras personas. Porque así, por lo menos, conseguiremos que la comunidad de Comunicom sea más fiel al contenido y no solamente a un vídeo en concreto. Quiero hablar ahora de un tema que me he planteado muchas veces y que, bueno, todavía no se ha podido dar por los motivos que os contaré. Y es el tema de las colaboraciones. De por qué hago o no hago colaboraciones en mi canal. Antes que eso, quiero comentar una cosa muy concreta y es un tema muy serio. Hace unos días, y es uno de los motivos por los cual también hago este vídeo explicando otras cosas, recibí un mensaje por WhatsApp de un amigo, un compañero de profesión, que me dice, estoy muy disgustado por un vídeo que estoy viendo, tuyo. Y me dejó el comentario que había dejado en su vídeo. Perdón, en mi vídeo. Yo vi lo que me había escrito, me fui al vídeo, vi el contenido de su comentario y sin decir quién es ni qué comentario es. Básicamente, estaba disgustado porque decía que yo había mentido en el vídeo. A la hora de recomendar escuelas de doblaje o básicamente porque en determinado lugar de la geografía española yo no había recomendado una escuela y había recomendado otra. Bien, le di una respuesta, pero os quiero explicar exactamente por qué recomiendo unas cosas y por qué no recomiendo otras. Yo tengo un amigo mío que es abogado, que es el que siempre que tengo alguna duda le pregunto, ha llevado algún tema mío y claro, me hizo un comentario, me dice, hay determinadas cosas que conviene que hagas y otras que conviene que no hagas. Bien, perfecto. Y eso es lo que hice, referente a una recomendación que yo hice en un vídeo y que a este amigo mío, no el abogado, este amigo mío profesional del sector, pues no le gustó. Bien, lo que quiero comentaros es que este es mi canal de YouTube. Es vuestro canal de YouTube en el sentido de que os debéis sentir partícipes de preguntarme, proponerme, pero no de imponerme. Y esta persona, este profesional del sector, es una persona que no ve mis vídeos y que le debió llegar ese vídeo, le dijeron, mira lo que ha dicho David Navarro y que, pues a lo mejor no recomienda ciertas cosas. Bueno, para empezar, yo en mi canal recomiendo lo que me da la gana. Es mi canal de YouTube. Igual que en mi perfil de Facebook, publico lo que me da la gana. Nadie tiene que venir a mí a decirme lo que debo hacer. Y mucho menos cuando lo hago por recomendación de mi abogado. Eso es una cosa que debe quedar muy clara. Al margen de temas legales o de escuelas o de estudios o de otros profesionales, yo soy David Navarro y recomiendo lo que yo creo que debo recomendar. Y mis criterios son muy sencillos. Primero, si recomiendo una escuela de doblaje o de locución, recomiendo porque me gusta lo que hacen y cómo lo hacen. Segunda, porque conozco a las personas que lo están impartiendo y sé que lo hacen bien. Pero hay veces que por temas legales no conviene que recomiende ciertas cosas porque podría buscarme un problema. No hablo de no recomendar, hablo de recomendar ciertos lugares que a mí me podrían generar un problema. Entonces, lo dicho, a mí me pueden decir, oye, mira, estoy descontento porque no has recomendado esto. Bueno, pues si me lo dices con respeto, perfecto. Pero si en tu comentario, aparte de decirme que yo estoy mintiendo, me dices, me sacas todo tu currículum y comienzas a decirme todo lo grande y todo lo bueno que eres, no lo digo por este amigo, ¿no? Lo digo por otra gente en general. Pues a mí me toca las narices. Porque a mí, si me vas con argumentos, perfecto. Pero si empiezas a decirme, porque yo he hecho tantas películas, yo he hecho tantos cursos, he hecho tantos tal, a mí no me vas a convencer. Primero porque no te has preguntado por qué he recomendado una cosa y no he recomendado otra. Lo primero que haces es intentar darme un bofetón en la cara sacándome todo tu ego y todo tu currículum. Y a mí, el currículum de la gente me importa un comino, me importa la calidad humana de las personas. Lógicamente, tienen que ser personas que deben las clases. Y esta persona en concreto da muy bien las clases. Así que, es tan sencillo como eso. Nadie me puede imponer lo que yo debo decir en mi canal. Así de simple. Y con eso quiero enlazar con el tema de las colaboraciones. A mí me han propuesto unas ocho colaboraciones ya para el canal. Lo típico, ¿no? Que yo saco un producto, recomiendo un producto, yo tengo una compensación económica y ya está, ¿no? Y esto lo hacen muchos youtubers. En mi caso, yo nunca me he negado a esa posibilidad, pero es verdad que yo no voy a recomendaros nada a vosotros si yo no estoy convencido del producto o del servicio. En este caso, de las ocho colaboraciones, creo que son, que me han propuesto, solamente he aceptado uno y lo acepté gratis. Porque eran dos emprendedores de Latinoamérica, creo que eran de Chile, que estaban planteando una plataforma para ayudar a autores de novela, de ficción, de escritura, para poder publicar. Y querían saber mi opinión. Me dijeron, dime si te tenemos que pagar algo. Yo dije, mira, no, vamos a tener una charla, os explico mi experiencia y ya está. Creo que hay que ser honesto con esto. Tampoco soy yo un superentendido del sector de las editoriales como para poder cobrar por dar una información. Yo voy a dar mi opinión y mi experiencia. Entonces hice esa colaboración completamente gratuita y ya está. Pero el resto de colaboraciones que me han ofrecido, o aplicaciones, o programas, o determinado grupo de partners, o incluso de, ¿cómo se llama esto? Pues gente que lleva muchos youtubers y les proporcionan tanto patrocinadores como... Bueno, he dicho a todos que no. ¿Por qué? Pues porque no creo en lo que me están ofreciendo. No creo en el producto o no creo en el servicio. Y imaginar que a mí me viene una marca de micrófonos malísima, no sé, cualquiera, no voy a decir nombres, porque hay muchas marcas que son muy buenas y otras que son muy malas. Me viene una marca mala y me dicen, mira, te pagamos X dinero, que puede ser sustancial, para que recomiendes nuestro micrófono. E imaginad que yo os lo recomiendo, os lo compráis y decís, vaya mierda de micrófono que me ha recomendado este tío. Y solamente para que él cobre su dinero. Entonces yo no voy a recomendar ciertas cosas. Por ejemplo, si a mí me viene Rode, que es la marca del micrófono con el cual yo estoy grabando ahora mismo, también grabo con un Sennheiser de Dinámico, pero me viene Rode y me dice, David, queremos hacer una colaboración contigo, ya que usas nuestro micrófono, o si no lo usas te pasamos un micrófono nuestro, lo pruebas y das tu opinión y tal, y colaboramos contigo. Entonces, como es un buen micrófono, pues yo incluso leeré una reseña, un buen review para recomendarlo. Y entonces sí que puedo hacer una colaboración y obtener un beneficio económico por ello. Pero hasta el momento eso no ha ocurrido. En dos años no he cobrado un céntimo por hacer una colaboración. Así de simple. Así que el día que llegue una buena colaboración y yo crea en el producto, lo haré. Me han propuesto cosas muy raras, aplicaciones para subir volúmenes, también me han propuesto un programa de edición en el cual no creo, no porque sea malo, sino porque no creo en él y en lo que yo ofrezco en mi canal, que son cosas económicas o gratuitas. Y bueno, cuando llegue el momento, pues si hay una colaboración, sabréis que es con todas las garantías de que creo en lo que estoy promocionando. Tengo que deciros y recordaros que yo realmente de lo que vivo es de mis cursos online, que también de mis alumnos particulares, que muchos de vosotros me habéis escrito oye David, quiero hacer clases contigo y yo pues encantado para poder echaros una mano y también poder vivir de ello. Y lógicamente también de YouTube, aunque lo de YouTube es algo residual, es algo pequeñito. Así que lo dicho, si hay alguna vez que me surge algo muy interesante y creo en ello, lo haré. Mientras tanto yo vivo de mis cursos, de mis alumnos y de YouTube. Así de sencillo. Quiero hablaros ahora de ciertas peticiones que me hacéis en los comentarios. Primero de todo, a ver, en el famoso vídeo de los 10 segundos hay mucha gente que, no sois los seguidores habituales, sino gente random que llega al vídeo y escribe y me dicen lo siguiente. ¿Por qué dices que se consigue en 10 segundos y el vídeo dura 5 minutos? Bueno, te respondes en tu propio comentario. Yo te digo cómo hacerlo en 10 segundos, pero te lo voy a explicar durante 5 minutos. Esto por un lado. Comentarios de este tipo hay un montón. Yo algunos los contesto y con toda la guasa y cachondeo a veces contesto cosas que me parecen absurdeces y me lo paso bien. Bueno, luego hay veces que hay gente que me pide cosas como que, por ejemplo, que haga un vídeo sobre AuronPlay o que haga un vídeo sobre tal youtuber. Si yo creo que no debo hacerlo, no lo voy a hacer. Si yo hago un vídeo hablando del Chocas y de Ibai porque creo que tienen la voz destrozada y la van a acabar de destrozar en los próximos años, pues haré un vídeo explicándolo porque tiene que ver con el contenido de mi canal y en el cuidado de la voz, etc. Pero no puedo hacer un vídeo de cada cosa que me pidáis con todo el cariño, lógicamente, porque creo que debo ser yo el que elija esos temas para poder transmitir mejor la información o los consejos que creo que debo transmitir. Otros comentarios que me encuentro es el típico de salúdame en un vídeo. Si yo tuviera que saludar a todo el mundo que me lo pide, pues ocuparía 30, 45 segundos de cada vídeo en saludar a la gente. Y no, no, porque mi canal, mi canal no es un canal en el cual sea para consumir el mismo día que yo lo publico. Mi contenido es un canal atemporal. ¿Qué significa esto? Significa que, a diferencia de otros canales que se dedican a comentar la actualidad de un equipo de fútbol, de un partido político o de la noticia del día y que son contenidos que se consumen el mismo día o al día siguiente o al tercer día, mi contenido, cada uno de mis vídeos, es atemporal, se puede consumir hoy, mañana, dentro de un año o dentro de 20 años porque aprender a respirar siempre va a ser igual. Aprender a temas de locución y de entonación va a ser siempre igual. Puede que vídeos míos de locución o de entonación dentro de 20 años funcionen mejor que ahora. Así que, imaginaos que yo en cada uno de estos vídeos me ponga a saludar a la gente. Pues no. Creo que no es lo adecuado. Espero que lo comprendáis. Pero bueno, sabéis que si me dejáis un comentario de estos, pues bueno, que yo lo aprecio muchísimo pero que no puedo atender a todas las cosas. Sí que es verdad que hay ciertos compañeros que me escriben y que, por ejemplo, digo un nombre, Daniel Francés, que es un buen colega, que ve mis vídeos, que comenta mis vídeos, que es un profesional del sector y que muchas veces me da sugerencias o para un vídeo o cualquier otra cosa y me gusta hacer caso porque realmente está más en consonancia con lo que yo hago y es una persona que cree en lo que yo hago. Entonces, le hago mucho caso, al igual que a otros colegas y compañeros que me recomiendan cosas porque saben, han entendido perfectamente cuál es el sentido y el motivo de ser de este canal. Entonces, lógicamente, voy a intentar seguir las recomendaciones de cierta gente que está más en mi onda. ¿Vale? Pero igualmente, yo os agradezco muchísimo todos los comentarios, sea cual sea. Mientras no me insultéis, está bien. Y vamos a un último tema que es muy personal. Por eso lo he dejado para el final de todo porque hay mucha gente que se habrá pirado del vídeo y no pasa nada. Pero si estáis en este punto del vídeo, os voy a contar una cosa muy personal mía para que entendáis algo que ha marcado mi vida y que de hecho la sigue marcando ahora mismo. Yo, desde jovencito, era una persona, era un chico, con una adicción espantosa. Yo no hablaba bien. No es que no se me entendiera, es que no vocalizaba bien. Y esto viene dado por un problema que se me ha ido desarrollando con el tiempo y es un problema en las encías. No tiene que ver ni con higiene bucal, ni nada. Es un problema, pues, no sé si es congénito, si es genético o yo qué sé. Pero yo tengo un problema en las encías y que hace, pues, que de tanto en tanto, pues, las tenga doloridas. Esto que me ha provocado, pues, que muchas veces, a la hora de hacer un vídeo, a la hora de locutar o a la hora de hablar, pues, pueda tener algún problema de adicción, a pesar de todos los años que yo he llevado mejorando mi adicción, puede hacer, pues, que en algún momento, pues, me equivoque o mi adicción no sea la mejor porque, pues, tengo unas molestias y que, pues, a veces, desconectes un poquitín, ¿no? No tengas tu atención 100% en tu adicción. Entonces, a veces, pues, puede ocurrir, ¿no? Claro, durante el último, los últimos nueve meses, desde finales de 2020, uno de esos problemas relacionados con la encía, pues, se me ha agravado y he tenido momentos y lo habéis podido comprobar, los que me seguís habitualmente, que, pues, a lo mejor he estado dos semanas sin poder subir un vídeo y ha sido el motivo ese, molestias, dolores o simplemente que mi adicción, pues, no era del todo la mejor y, de hecho, hace poquito fue mi cumpleaños y, bueno, tuve que estar parado 10 días porque tuve la cara hinchada por un problema en la encía. Entonces, tampoco era lo más adecuado hacer un vídeo con una decisión espantosa y hablando así como un poco mal y con la cara hinchada, o sea, iba a ser como un poco, David, ¿qué te pasa? ¿Te estás muriendo? No, es que, bueno, no es el mejor momento para hacer un vídeo y también deciros, pues, que eso, YouTube lo penaliza. 10 días, 10 días sin subir un vídeo y YouTube te muestra mucho menos. Es lo que hay, hay que apechugar con ello, no pasa nada. Pero, bueno, que sepáis eso, a pesar de estos problemas que yo tengo, intento tener la mejor dicción posible, incluso enseñar ejercicios de dicción porque soy una persona que ha aprendido dicción, ha aprendido a crecer con la pronunciación, con la mejora en lo que es la dicción y porque vengo de ahí, puedo enseñar cómo hacerlo o por lo menos cómo lo he hecho yo y por eso, pues, os cuento mis consejos sobre dicción. Pero que sepáis que sí, es un problema que tengo, que he tenido y que sigo teniendo y que seguramente lo tendré hasta el día que me vaya y que sigo luchando con ello y que a pesar de que podáis a huir que tengo una buena dicción, pues, eso está ahí y yo lucho día a día. Así que, que sepáis que no es fácil para mí mantener el nivel de dicción e intentar que no se me note cuando me equivoco o cuando me trastarí yo o lo que sea. Y bueno, creo que lo voy a dejar aquí. Es un vídeo donde creo que me he sincerado suficiente con algunos temas. He podido explicar otros y bueno, es un vídeo para vosotros, los que hasta este momento del vídeo estáis viéndolo y que seguramente le habéis dado el like al minuto o antes del minuto de empezar este vídeo. Así que, bueno, espero que os haya gustado lo que os he contado, por lo menos me hayáis conocido un poquito más y bueno, por supuesto, dejarle un like a este vídeo. No os voy a pedir que os suscribáis porque seguramente ya estáis suscritos y por supuesto, comentadme lo que queráis, preguntadme lo que queráis que ya sabéis que intento ser lo más sincero posible e intento contestar a todo lo que me preguntáis. Así que, bueno, supongo que haré algún vídeo más de este estilo con el tiempo o de tanto en tanto, pues para explicar algunas cosillas. Mientras tanto, pues mis vídeos seguirán siendo para enseñar, para aportar y con una energía diferente a la que he mostrado en este vídeo que es un poquito más pausada de lo normal. Y nada, os dejo con la pantallita final donde estáis los Patreons, esas personas que estáis confiando en mí para formaros conmigo simplemente porque me apoyáis, me queréis apoyar económicamente aunque sea con dos euritos cada mes para que este canal pueda seguir subsistiendo y creciendo. Así que, bueno, un beso muy fuerte a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!